En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Carla Pimentel. Bueno, ayer a pesar de que nos quedamos esperando que el Ministerio Público, como muchos, introdujera ya la querella formal contra el grupo denominado Los Pulpos, o Antipulpo, mejor dicho, a la operación, pero obviamente hay que esperar por la cantidad de expedientes todavía y la cantidad de investigaciones especiales que se están haciendo y todavía hay tiempo para eso. Pero otra buena noticia, y digo yo buena noticia en buen sentido, es que el Estado Dominicano se creyó como actor civil o se constituyó como actor civil en este mismo proceso contra la denominada o grupo de corrupción Los Pulpos. El Estado Dominicano se constituyó, obviamente, a través del equipo de abogados que coordina varios de estos, son unos treinta y tantos, no recuerdo exactamente la cantidad, miembros del equipo que fueron conformados mediante un decreto emitido por el presidente Luis Abinader, el 2221, para la recuperación de los bienes del Estado. Y lo digo positivamente porque, a pesar de que estamos en una situación de que estamos desmantelando una serie de hechos, robos a mano armada, como quien dice, del Estado Dominicano, por un grupo de personas que se hicieron ricos, pues, lo positivo es que los estamos dando a conocer y que el Ministerio Público está actuando. Y bueno, tras esta constitución, actor civil, que ya entonces representa al Estado Dominicano dentro de este proceso, se está buscando una indemnización de miles de millones de pesos. 23 mil millones de pesos se está solicitando en daños y perjuicios por el Estado Dominicano ante la violación de las leyes, de las leyes dominicanas de personas que estaban al frente, que nos representaban y que tenían que velar por nosotros. Y bueno, estos son unos de los señalamientos hechos por estos abogados que se presentaron ayer a la Procuraduría General de la República para hacer énfasis, énfasis en que se sigan investigando y se presenten pruebas contundentes, más todavía, para que estas personas sean sancionadas. Según el mismo artículo destacado por los abogados presentados ayer, está dirigido, obviamente, a este grupo, que entre ellos hay dos hermanos, el expresidente Danilo Medina, está Alexis Medina y su hermana también, que está siendo procesada, Alexis Medina, está ahora mismo en prisión preventiva, mientras la otra hermana del expresidente está en prisión domiciliaria. Ellos manifiestan que, bueno, y presentaron lo que estaba ya en el expediente, en la solicitud de medida de coerción y que está circulando todos estos meses en los medios de comunicación, que es el caso de la creación de estas personas de 16 empresas de carpetas, que es uno de los señalamientos más contundentes que vemos ahí, violando la ley de compras 340-06. Señalaron que, obviamente, esta gente comprendía en una serie de actividades de otra índole, como la creación de estas mismas empresas para desviar dinero, para participar en licitaciones, y recién, en una auditoría hecha por la Cámara de Cuentas, una investigación especial, se dio a conocer del tipo de mafia que estaba realizando el mismo hermano del expresidente Danilo Medina en todos los hospitales que se declararon de urgencia, o en la mayoría de esto, con el tema de los inmobiliarios. Destacamos y volvemos a destacar que comprendían también el desvío de combustibles, que supuestamente iban a instituciones y no llegaban, cuantiosa cantidad de dinero supuestamente también que iba a ser destinado a estos lugares. Señores, ¿quién se lo cogía? Pues parece que el grupo de construcción, inmobiliarios, hospitalarios, o sea, todo un conglomerado, una red destacada por la investigación realizada por el Ministerio y que ahora este equipo de abogados se ha hecho parte para constituir y representar al Estado Dominicano. Esperemos que realmente esta constitución de creyentes de actor civil dé algún beso mayor a estas investigaciones, y sabemos que el Ministerio Público está trabajando, y a pesar de que estamos en espera, súper ansiosos, esperamos que también esta solicitud hecha por la procuradora Miriam Germán Brito de la necesidad de dinero que se necesita para el próximo año y seguir con las investigaciones sea dado, y que las investigaciones sean contundentes, y que se llegue a un final positivo para la República Dominicana. Fernando. Distrito Informativo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!